...contra el ministro Saavedra y otros que sostienen que está siendo objeto de un bullying político. Pero el hecho es que está de alguna manera vinculado a dos temas que han sido señalados en los últimos días, las últimas semanas en los medios, dos denuncias. Una en relación al Comité Olímpico Peruano, donde se habría producido una suerte de malversación de fondos, en fin, respecto de la cual él estaría enterado, eso es lo que se dice, y la otra no habría tomado acción o no lo habría revelado. Y el otro tema tiene que ver con esta compra de computadoras por 146 millones de soles que habría beneficiado a personas vinculadas a la directora de la OGA, que fue la que realizó la compra en el Ministerio de Educación. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, no he resumido muy apretadamente los dos casos. ¿Qué tiene usted que decir en relación a esos dos casos? A ver, miren, primero empecemos por el segundo, ¿no? El tema este de esta compra de computadoras. En primer lugar, mostrar mi indignación por la posibilidad, ¿no? Porque todavía es una investigación de que haya habido algún tipo de mal uso de recursos, de estos recursos que nos cuestan tanto conseguir para poder invertir en educación. Nosotros tenemos un objetivo de reforma claro como país, es una reforma urgente, necesaria, gastamos muy, a pesar de las mejoras, gastamos muy poco en educación todavía. Entonces, todo dinero tiene que ser bien utilizado. Bueno, dicho eso, dicho, dada esa indignación, hay una denuncia de la fiscalía, de la cual nos enteramos por la televisión el día domingo, ¿no? De, es una denuncia bastante compleja, ¿no? Es de empresas que han provisto de computadoras al ministerio y que detrás de estas empresas hay manejos extraños de dinero que se vinculan con distintas empresas y distintas gentes que eventualmente podrían estar ligadas a funcionarios, bueno, un exfuncionario y a una funcionaria del ministerio. ¿A la directora general de la OGA? De la Oficina General de Administración, que ella renunció el día lunes. ¿Es una persona de su confianza? ¿Usted la puso? Ese cargo es un cargo de confianza, ¿no? Por eso es un cargo importante, por eso es importante, uno, la renuncia de esta persona. Es así, ella empezó cuando fue en mi gestión. ¿Cómo puede, qué explicación le ha dado de esto? Ella tiene que pasar por el proceso, digamos, por un lado, la denuncia que está haciendo, digamos, la investigación que está haciendo la Fiscalía, y nosotros lo que hemos hecho inmediatamente el día lunes es oficiar en primer lugar a la Contraloría para que analice e investigue las compras de equipamiento que hemos hecho en general, ¿no? Nosotros, obviamente, indicios no tenemos de que haya ninguna irregularidad en el proceso de las compras. Si hubiera habido algún indicio ya lo hubiéramos investigado. No tenemos ningún indicio, pero igual tenemos que asegurarnos de que no haya ningún manejo extraño. Entonces, por eso le hemos oficiado en primer lugar. El mismo día, lunes, a las 10 de la mañana, oficiamos a la Contraloría para que analice nuestras compras. Y, por otro lado, simultáneamente a la Procuraduría del Ministerio para que haga las denuncias correspondientes por si es que hay alguna responsabilidad de algún funcionario. La Procuraduría ya hizo una demanda, que ya la presentó una denuncia, que ya la presentó hoy día a la Fiscalía. Entonces, esa investigación tiene que seguir su curso y asegurarnos, por un lado, de ver si es que hay alguna responsabilidad de algún funcionario, ver que se hayan utilizado bien los recursos, y también asegurarnos de que cualquier cosa similar no vuelva a pasar de ninguna manera en el Ministerio. El tema de la corrupción para nosotros es absolutamente vital, porque el Ministerio, el sector de educación en su conjunto, es un sector que, si bien tiene que invertir más todavía, es un sector que invierte mucho. El sector de educación es un quinto del Estado. Entonces, es muy importante el trabajo permanente del sector contra la corrupción. Entonces, eso es algo que nos preocupa muchísimo. Entre paréntesis, una de las críticas que se le hace es que tiene muy poca capacidad de gestión o de ejecución de gasto en inversión. Estoy mirando caras estadísticas y efectivamente es el sector, junto con producción, que menos avance tiene en lo que se refiere a gastos. Los datos, lamentablemente el patrón de inversión del sector es bastante cíclico y se acelera al final del año. Lamentablemente por el hecho de que tenemos presupuestos anuales y no multianuales. Entonces, siempre ha habido esta discusión de la ejecución del sector, pero aquí el reto es doble. El reto es que hay que ejecutar efectivamente, pero hay que ejecutar bien. Hay que ejecutar bien, con eficiencia, comprando lo correcto y comprando de una manera que no tengamos problemas o denuncias de este tipo. Entonces, este es un tipo que nos preocupa mucho. Porque de alguna manera se empantanaron en el ministerio en todos los temas de asociaciones públicos, privadas y horas por impuestos. No, el tema de horas por impuestos sí ha avanzado. Nosotros tenemos en este momento ya 120 millones ya adjudicados. Esperamos poder adjudicar dos colegios de alto rendimiento más en las próximas pocas semanas, que son cada uno por montos alrededor de 60 millones de soles. Entonces, OXI ha avanzado. Obras por impuestos ha avanzado. Asociaciones públicas y privadas ha sido un proceso bastante lento. Efectivamente tenemos una cartera importante de asociaciones públicas y privadas, pero ha avanzado mucho más lento de lo que nosotros hubiéramos querido. Y la reforma de proinversión es algo urgente, es necesaria. Creo que hay muchas expectativas con el nuevo jefe que tenemos de proinversión, de tal manera que nos permite acelerar esos procesos. De acuerdo. Y, bueno, el otro caso es el caso del IPD, el Comité Olímpico Peruano, estos audios de Francisco Bosa, que se refieren a una conversación que había tenido con usted, en la que usted le dice algo así como que hay que ponernos de acuerdo en el mensaje, tenemos que tener un solo discurso en el manejo de este tema, y ese solo discurso significa, no se sabe bien, pues qué explicación nos puede dar. Aparentemente hubo malos manejos o malversaciones, se usó mal unos recursos que fueron transferidos al Comité Olímpico Peruano, entonces había que unificar el discurso en el sentido de que había que ocultar las cosas. No, 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 eso yo creo que hay... Para empezar, esto es un nuevo video, es un audio de Francisco Bosa con traseros, y obviamente a nosotros nos ha indignado también que la conclusión de ese audio por parte del congresista Aguataz, que estaba invitado en el programa, bueno, entonces el ministro es el jefe de la banda. Eso es realmente... Fue un exceso. Fue un exceso. Trabajas, tergiversaciones y confusiones en la información que se ha estado dando, pero bueno, ese es un nivel. Y mala información creo yo también. Pero ya pasar a ese nivel de difamación, ya yo creo que es cruzar una línea... ¿Qué lo va a enjuiciar? Sí, o sea, nosotros vamos a plantear una denuncia por difamación. ¿Por qué? Ahora, yo creo que es importante que la gente entienda, cosa que hemos explicado varias veces, inclusive en el Congreso de la República, el tema este del Comité Olímpico Peruano. El Comité Olímpico Peruano es una entidad privada, privada. Entonces, una de las grandes críticas es, ¿por qué no removemos al presidente del Comité Olímpico Peruano? Porque no lo podemos remover, porque no es una entidad pública, no depende del IPD, es una entidad privada. Ahora, lo que sí es cierto es que este señor, bueno, el Comité Olímpico Peruano en general, recibe, así como las federaciones deportivas, recibe o ha estado recibiendo subsidios públicos, lo que se le llaman subvenciones. Son subvenciones que es la manera a través de la cual el sector público, el Estado, apoya el deporte. Entonces, estas subvenciones van a las federaciones y van también al Comité Olímpico Peruano. Y lo que sí es cierto es que el Comité Olímpico Peruano no ha rendido cuenta de manera satisfactoria de esos recursos públicos. Entonces, como no lo ha hecho, nosotros hemos tenido que, en primer lugar, hacer las acciones administrativas, luego ha tenido que entrar la Contraloría, trabajando junto con el IPD, para ver los errores en estas rendiciones de cuentas, y luego hemos tenido que hacer ya las demandas a nivel de Poder Judicial, para que ellos nos rindan cuenta apropiadamente de los recursos que han recibido del Estado. Entonces, nosotros sí podemos avanzar... Además, habría habido un mal uso de esos recursos. Claro, es un mal uso o un uso para otras cosas distinto. Cuando uno le da recursos a alguien en el Estado, o le da algún privado recursos para una cosa, solo se pueden utilizar en eso. Entonces, un ejemplo, y eso es algo que se mencionó, es recursos que se otorgaron al Comité Olímpico Peruano para que le pague una cuota a la ODEPA, a la organización panamericana, que es la dueña, digamos, de los Juegos Panamericanos, es la organización panamericana del deporte. Nosotros recibimos, nosotros le hemos dado recursos al COP, al Comité Olímpico Peruano, para que le pague esta cuota a la ODEPA. La ODEPA nos envía una carta diciéndonos, el COP no tiene ningún adeudo con nosotros. Entonces, hasta ahí, eso está bien. Pero nosotros le decimos al COP, bueno, qué bien que nos digan eso, pero denos un voucher, digamos, el depósito en el banco, en el cual se muestra que efectivamente esos recursos se transfirieron a la ODEPA. Y ese voucher no lo hemos recibido. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que iniciar las acciones judiciales contra el Comité Olímpico Peruano. Entonces, eso sí podemos hacer, y eso sí hemos hecho. Lo que no podemos hacer es remover al señor Quiñones, que es el presidente del Comité Olímpico Peruano. Entonces, hay cosas que podemos hacer como Estado, hay cosas que puede hacer el IPD, para asegurarse el buen uso de los recursos públicos, pero no puede remover a una persona que pertenece a una entidad privada. ¿Pero a qué se refería Francisco Bosa cuando dice que usted dijo, o le dijo que, bueno, había que unificar el discurso, tener un solo discurso en este tema? Pero vamos a ir a una pausa y regresamos.